El cuarto episodio de Warius nos presenta un escenario en donde Doctor Strange en vez de perder sus manos, pierde su corazón. Y no es literalmente, es figurativamente. Este episodio es la razón por la que yo estaba pompeado para ver esta serie. Donde te ponen un escenario que no depende de un universo conectado. Donde te ponen un principio, un medio y un final y no afectar a nada más. Porque está encapsulado en su propia realidad. Este es el mejor episodio que yo he visto de What If hasta la fecha. Hay muchas cosas que yo le perdoné el primer episodio por ser el primero. Pero este episodio de Doctor Strange es bello. La música está bella. El desarrollo de personaje está bello. Hay intención. Hay un mensaje. Hay una idea. Hay una visión. Visualmente es un episodio entretenido. Estamos hablando de Doctor Strange. Vemos mucho de ese aspecto místico dentro del MCU. Yo pensaba que lo iban a conectar de alguna forma u otra al canon del MCU. O tan siquiera al canon de Warius. Pero no. Se limitaron. Y este es un caso en donde creo que tomaron la mejor decisión. Quizás yo quería ver que se conectara. Pero la mejor decisión fue no conectarlo. Fue hacer esta historia y dejarla encapsulada ahí. Este es un episodio perfecto para lo que es What If. Mucho corazón. Excelente música. Bien emotivo. Como no quiero darle spoilers a la gente que no ha visto el episodio. Ve a verlo. Ahora voy a hablar de spoilers. Así que si no lo has visto. Está advertido. En este episodio. El personaje de Richard McAdam. La doctora Christine Palmer. Muere. Y Doctor Strange usa el ojo de Agamotto. O sea la piedra del infinito del tiempo. Para irle al pasado. Y evitar que ella muera en el accidente de carro. Pero no importa cuántas veces él va al pasado. Cuánto él trata de cambiarlo. Ella siempre muere. Por eso es que él pierde su corazón. En el universo de Doctor Strange. Ella no muere. O sea en el MCU. Ella no muere. Yo estaba pensando todo el tiempo que iban a conectarlo. Y que de alguna forma. Los eventos de este episodio. Iban a tener repercusiones en el MCU. Además. ¿Verdad Doctor Strange? Pelear contra Doctor Strange. Está en la madre. Doctor Strange no necesita otro villano. No necesita a Wanda. Scarlet Witch. Con él mismo. Esto debería ser una película. Este episodio está magnífico. Genial. Brillante en la madre. En el episodio pasado. Una de las cosas que me gustó. Es que fuera Eji. Que tratara de hacer algo diferente. Este episodio se fue bonkers. Y eso está espectacular. Yo quiero ver esta versión del personaje en el MCU. Benedict Cumberbatch malo. Versus Benedict Cumberbatch bueno. Mano. Brutal. Y termina ganando el malo. Pero termina perdiendo el malo. Es un universo que nos pone a pensar cuántas realidades se han destruido por diferentes eventos. Y el Watcher tiene una conversación con Doctor Strange. Es la primera vez que vemos al Watcher interactuar con alguno de los personajes. No interviene pero interactúa. Y eso fue súper interesante. Y oficialmente. Es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Le voy a dar. Una. A. Gracias. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Y también me gustaría saber cuál es tu episodio favorito a la fecha No importa si viste esta reseña el día que salió O la viste en una semana O la viste cuando terminó What If O la viste en el Season 2 Quiero saber cuál es tu episodio favorito de What If Coméntalo Mientras tanto, si te gusta nuestro contenido Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube También darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestros videos Este fue Mac de CinePR y será Hasta la próxima ¡Gracias!